...a la política social del Consejo de Vigo, porque estamos cansadas de que se diga que se solucionan los problemas cuando no es cierto, pues cosas como dice nuestro alcalde, que descuelga el teléfono y para los desahucios. Los casos que están llegando de personas con trámites de riesga de un montón de meses, que no tienen manera de sobrevivir, personas que están a ser lanzadas de su domicilio y que no se solucionan. Lo que vamos a hacer hoy aquí es un acto de inutentadas, pues un poco eso, recalcando en qué está fallando la política social del Consejo. Llevamos unos muñecitos donde se recalca temas que están fallando de la política social y vamos a pintarnos unos coloreces por la vergüenza que nos da lo que está pasando en la ciudad de Vigo y Comarca. Después vamos a tomar también un chocolate caliente que nos van a traer y en principio... Vamos a distribuir tres de estos quintaladios que nos vamos a poñer colorados. La vergüenza que nos da as políticas sociales do Consejo de Vigo, después temos ahí unhas envietas destas únicas para quitarnos. Entonces nos poñemos colorados porque, a verdad, que as políticas sociales de este Consejo dan vergoña. Y, por tanto, vamos a hacer este acto simbólico de que nos sentimos avergonzados. ¿Os parece? O vamos pasando o que cada quien pinta al lado o como se hace, ¿vale? Oye, no te pasa que tengo que buscar el busco al coñado de Vigo. Mira, un pequeñito. Anda que... A mí también me gustó. Están avergonzados. Con las políticas sociales de este Consejo, también vamos a tomar unha chocolatada aquí, como a toman a mayoría de la gente que está en la rúa, en la calle, cuando toman algo o teñen que tomar en entornos, muchas veces en frío, en chuvia, húmedos, que nos vamos a tomar aquí también. Hay tarta y todo eso. Y a rematar toda esta historia, facemos unha lectura dun pequeno manifesto e vamos a intentar facelos chegar aos medios de comunicación para ver si nos reproducen algo das ideas que damos hoxe ahí. Ah, que va así con su punto y todo. Y si me va bien echarse un tempo, pues yo les dedico ya que quiera. Gracias. 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 En esta ciudad no es muy fácil movilizarse en la lucha contra la pobreza, parece que es un tema que no se tiene muy bien en cuenta, que no está muy de moda y que por otra banda las instituciones públicas, el poder que tienen incluso sobre los medios de comunicación, achantan la pobreza y de alguna manera van imposibles las miserias que puede haber en esta ciudad. No solamente las personas que viven sin teito, que viven en Chaupanas, sino que dentro de algunas casas, que es una ciudad supuestamente fermosa por fuera, pero cuando entramos en el interior de las viviendas vemos que están pasando unas necesidades gravísimas, que hay mucha gente que no cubre necesidades básicas y que por lo tanto está sufriendo una situación de mucho sufrimiento, de mucha inseguridad, que a su vez, además de esa falta de materia que puede hacer que tengas o mínimo para vivir ti y a tu agente que tengas a tu cargo, está habiendo situaciones increíbles. Yo voy a poner un pequeño ejemplo. Otro día se anunciaba, o día que precisamente o compañero Juan empezaba a ser una folga de famen, o alcalde aproveitaba para anunciar que iba a haber, o que se ponía en marcha, o cheque social. O cheque social tiene unas características que son verdaderamente increíbles. El cando fala de que evita desahucios con cheque social es una gran mentira. Es certo que algunas personas, o ano pasado, unha familia de unha parella e tres fillos que dieron do cheque social dos centos e pico euros para todo o ano. E esa familia está venindo de unha risga e ten dos fillos que os tenen catro días con eles. Bueno, pois lle dá para todo o ano doscentos ochenta euros. Todas e todos sabemos que con eso diga o que diga o alcalde e o culte que no culte, non é certo que se están evitando a pobreza extrema nesta cidade. E, polo tanto, hoxe estamos aquí para xerar esta conduta tan cruel por parte do alcalde que está a mentir públicamente sobre efeitos que son intolerables. Hemos chegado a unha situación de desvergonza social e política, e un mesmo diría que tamén ética e moral, de que un alcalde pode mentir con toda cara e que nadie parece que lle para os pés. Como seu alcalde, como seu alcalde, fora máis importante desta cidade, e a cidade acompanhemos todas, todos os cidadans. Pero o alcalde é o máximo representante desta cidade e se cree que ten permiso da sociedade para engañar, para mentir, para manipular a información. De hecho ahora cuando leamos el manifiesto vamos a decir algunas cosas que posiblemente no señan un delito Pero no sé también si se le van a un surgado, ya está bien que este hombre con tanta desvergonza Siga a manipular los medios de comunicación en la información que cada día da Onde pretende e quere que esta ciudad sea una ciudad elfálica, machista, la cual que no te es más grande que ninguén O alcalde Abel Caballero, o árbol, la iluminación, todo, todo es más grande que Nueva York, que Tokio En fin, digamos que de Coruña y todas estas cosas Por lo tanto, tenemos que parar de usted a este alcalde y decirle que basta ya de tanta hipocresía De que no tenga inteligencia emocional que le permita sentir un poco de humanidad Y mirar al entorno de las familias empobrecidas y mejorar las condiciones de vida A través del Departamento de Políticas de Benestar Social del Consello de Vivo Yo creo que todas y todos los que estamos aquí, y más que tenemos que buscar Temos que ponernos en pie, y tenemos que conseguir desprestigiar Ao máximo a esta forma de facer política Porque esta forma de facer política nos está llevando a ruina Porque se está ocultando a personas que se haen, las se ocultan, que están muy empobrecidas Por lo tanto, ose que odía das inocentadas Pues estamos aquí para decir que o alcalde durante todo este ano pasado Y anterior también, está facendo una propaganda realmente de muta inocentada Hay mucha gente que conocemos a ciudades que sabemos que nos está mentindo Pues tenemos que intentar levantarnos, pelear y denunciar constantemente O que está pasando en esta ciudad E nada, decir también que después a rematar os quededes aquí E querades levar unha tarta para casa Porque nos sobra, pues podemos quedar aquí E recoñer, levarla e disfrutala Ahora vamos a hablar un poco de leer o manifesto que queríamos para ose Queridas amigas e amigos É tradicional que tal día como ose Xoguemos aos enganos, as mentiras, as exesalación Cando supostos listos ou listillos Tentan engañar aos supostos menos avispados O alcalde da nosa ciudad Tende se envolvido durante o ano que estamos a rematar A auténticas inocentadas O dito de outra forma Tenta engañar a ciudadanía En canto as políticas de benestar social Do Consello de Vigo Como cando afirma E veredes esto que vou a leer Esto es escandaloso Escandaloso Que esto non se saiga en todos os medios de comunicación O alcalde di Que en Vigo non hai despesos Posto que el Os frea Dende a súa propia oficina Que en Vigo Que en durme na rúa É porque quere Que Vigo É a mellor política social De toda España Sobre a afirmación De que temos A mellor política social De España É digna De contrastar Cos análisis Elaborados Por la asociación De directores E serentes De servicios sociales Que contrastaron Con os datos De facenda De todos os municipios Con máis de 20.000 habitantes E o estudio Reflexa E sabemos Que el ben decido Que Vigo É a ciudad De todo o Estado español Que vai sem virte En políticas sociales E facenda O desminte O estudio realizado O estudio realizado Nunha lista Con aqueles consellos Ai uns que son Excelentes Ou precarios Neste tipo De investimentos Trátase De precarios Os municipios Que ten ningún Gasto inferior A 50 euros Por habitante Vigo Reflite Un investimento De 42 Con 16 euros Por habitante Pois xa vemos Que Vigo Está dentro Dos Consellos Precarios Os E isto E que decido Continuamente Xa está ben Que diga Que estamos Nos primeiros Do país Bueno Mientras que Ciudades Como Barcelona Ou Faragoza Superan Os 100 euros Por habitante As conclusións É clara Vivimos Nun concello Con investimentos Precarios En políticas Sociales Este Un concello Que invirte Políticas Precarias Para a ciudadanía Máis empobrecida Desta cidade Por isto Mentiroso 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 ¡A pobreza no se esconde, se combate con justicia! ¡A pobreza no se esconde, se combate con justicia! ¡A pobreza no se esconde, se combate con justicia! ¡A casa sin gente, ni gente sin casa! ¡A ven! ¡A ven! ¡Hay gente sin comer! 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 ¡A ven! ¡A ven! ¡A ven! ¡Hay gente sin comer! ¡Pero es porque quiere! ¡Pero es porque quiere! ¡G tough! ¡A ven! ¡A ven! vermelho para mostrar que estamos avergonzados de estas políticas sociales. Conduita por la fiscal nos sonrosamos y por eso en estos intres nos estamos a embadunar a cara de color vermelho para decirle al señor alcalde que a su actitud danos vergoña porque es intolerable que faga semellante propaganda partidaria y faltando constantemente a verdades. Oye, un momento, acaba de pasar una cosa muy importante en este simple, en esta plaza de justicia social que no contábamos con ella porque el alcalde acaba de remitir un pequeño escrito a su aquí presentes, a ver que nos dice el señor alcalde. Eu, Abel Caballero, alcalde de la ciudad de Vigo, quero informar que a partir de do mes de xaneiro entrará en vigor unha importante reforma das políticas de justicia social. Por lo que me comprometo co seguintes puntos. Aumentar no departamento de benestar os orzamentos e promocións as necesidades reais das persoas que non cobren as súas necesidades básicas. Convertir as unidades de trabajo social de base, UTAS e UNIS, unidades multidisciplinarias de trabajo social. Rebaixar as listas de espera e demora aumentando as contratacións de técnicas de personal auxiliar. Abrir estas unidades en turno de mañán e tarde. Cumplir cos protocolos das memorias e evaluacións anuais do departamento. Crear unha consellería de vivenda pública municipal. Crear o consorcio de vivendas sociais en régimen da lugar social. Recibir e contestar aos cidadáns e as cidadas que así o demanden en tempo e en forma. Finalmente queremos expresar tamén a nosa vergoña porque o alcalde este a negarse a recibir a unha persona en folga de fame, Juan Carollo, e a seu colectivo acampada contra a pobreza. Demostrando unha enorme falta de empatía e humanidade. Unha actitude opaca, dirixista e dando contado talante unilateral en a participativo deste rechedor. Gracias a todas. O alcalde está firmado por o alcalde e sabemos que a partir de saneiro as cousas desta cidade vanse a volver máis humanas, máis sustas e máis solidarias. Así que ánimo. Como dicía tamén aí o propio alcalde que pedía perdón por non recibir aos compañeros da acampada por someter a Juan a unha tortura, pois parece que ao rematar este ato que os vais a recibir na alcaldía e que desofrece unha pequena comida para falar destos temas que son adicados ás políticas sociales. Con manisco, exactamente. Un chiletón. Un chiletón. Bueno, pois eu diría que un abrazo a Juan e a acampada por os temas a ter. Bueno, pois nos vamos a seguir convocando. Eu creo que non hai que perder força. O que está pasando aquí é non vergonhante. Temos que intentar desprestigiar este alcalde para que se sea capaz de reflexionar, de transformar un poco esta puta realidad, que es demasiado dura. Hay que saber cuánto es, 6.000 vas a dar alcalde hasta 2023, que nadie dice... Mira una conseña, queda por aquí el chocolate que está muy rico, y ahora vamos a subir a las tartas, quien las quiera llevar, simplemente decir, todo lo va a dar una.